Música Viendo tantas falsedades a casa me vuelvo Cansado de tanto andar por el fuego Dejar mi familia por un amor nuevo El cual yo creía que sería terno Pero pasaron dos días y se fue perdiendo Pasaron más días y se fue muriendo Anduve tras ella lo mismo que un perro Pasando de vuelta sufriendo desprende Música Pero por fin decidí Casi no podía seguir Y recordé que mi casa, mi casa está ahí Y aunque te fui sin palabras Espera los míos que son de mi rata Que son hijos míos que dirán mi papa Por fin ha venido Y aunque te fui sin palabras Espera los míos que son de mi rata Que son hijos míos que dirán mi papa Por fin ha venido Música Música Gracias por ver el video. Todos, todos mis amigos se fueron muriendo, porque me enfadaba cuando iba diciendo que por su cariño yo me estaba hundiendo y no comprendía que todo era cierto. Pero pasaron dos días y se fue perdiendo, pasaron mal días y se fue muriendo. Anduve tras ella, lo mismo, pero pasando vergüenza, sufriendo desprecio. Y aunque me fui sin palabras, me esperan los míos, que son de mi raza, que son hijos míos. Y me dirán mi papá, por fin ha venido. Viendo tantas parcerades, la casa me vuelve. Yo vuelvo a mi casa, la casa me vuelve. Yo vuelvo a mi casa, la casa me vuelve. Yo vuelvo a mi casa, la casa me vuelve. Yo vuelvo a mi casa, la casa me vuelve. A mi casa me tiré y me vuelve. Oh, ¿tú? V normalizedi la remainsclazada. Nos queremos.